El Ministerio Público realizó un conjunto de observaciones a la resolución, las cuales serán enviadas al Ministerio de la Defensa en el marco de la cooperación institucional. La resolución señala que la actuación de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana va a garantizar el orden público. Yo quiero recordar que el 332 constitucional señala que la obligación de mantener el orden público corresponde a la Policía Nacional Bolivariana. Ortega Díaz presentó un balance de la actuación del Estado venezolano a propósito de los hechos violentos registrados en el país desde el 12 de febrero de 2014, en el cual resaltó que el Ministerio Público ha trabajado para sancionar a los responsables y restablecer la paz en el país. Tenemos 43 personas fallecidas, 878 lesionados, y durante esos eventos fueron aprendidas 3.351 personas, de las cuales solamente quedan privadas de libertad 41. Luis Ortega Díaz también informó que el Ministerio Público apelará a la condena de 14 años y 6 meses de prisión dictada a Walid Maclet por considerar que es muy poca para los delitos que éste cometió. Victoria Yosef, Noticiero, Buenavisión. Noticiero, Buenavisión.